¿Cómo estás? ¿Cómo te fueron los exámenes? Creo que bien. ¿Seguro? Seguro te fue muy bien, avanzaste mucho el último año. Gracias, Ambar. Ocho, me voy. Esperá. Te quiero decir algo. Yo... Quiero que sepas que no quise enseñar la pista. En serio, todo lo que pasó fue un accidente. Jamás en mi vida haría nada para perjudicar al roller. Y sé también que hice un montón de cosas mal en mi vida. Un montón. Pero cambié. En serio. Y es una lástima que nadie lo pueda ver. Mira, Ambar, si... Si lo que me estás diciendo es para que yo hable con Juliana, para que te dejes regresar al equipo, neta, lo veo muy difícil porque ya no... No, 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 nada que ver, no. No es eso lo que estoy diciendo. Me merezco un montón ese castigo y también el castigo que me impuso mi madrina. Ahora... No solamente me quedé sin competencia, sino que tampoco voy a poder ir a París. Y... En serio lo siento mucho. Sé lo importante que era para ti ese viaje. Ajá. Era muy importante. Yo solamente espero que algún día me puedan perdonar. ¿Me esperás un segundo? Sí, sí. Hola. Nos vemos mañana a la misma hora. No falte. Equivocado. No, no sé quién era. Mira, lo que te estoy por decir es seguramente imposible. Pero a mí me gustaría ir a ver los entrenamientos. Porque yo me siento parte del equipo de alguna manera y los quiero apoyar a ustedes que son mis amigos. ¿Y si es que Juliana me dejará? Mira, la verdad que no sé, pero uno no pierde nada con intentarlo. Tú pregúntale y pues ya ves que te dice. Sí. Tenés razón. Muchas gracias, Lunita. Sos una muy linda amiga. Gracias. A vos. Nos vemos. Bye.